Oigan, y bueno, todo tiene su toque de gracia, pues resulta que el burro Borrell, el jefe de la diplomacia de Europa, que en realidad tendría que estar viendo cómo se llegan a las negociaciones para tener los resultados que decía Víctor Orban, el primer ministro de Ucrania, con respecto a evitar más muertes, porque un día de guerra, un día más de guerra, un día más de guerra, un día sobre otro, produce miles de muertos. Y decía Víctor Orban, lo anunciamos en un video anterior que está aquí en el canal de tu profe R.I., decía Víctor Orban en una conferencia en Qatar, los políticos tienen la formación y la misión de evitar que se pierdan vidas, los políticos tienen la obligación de la negociación para evitar muertes, sin embargo, el discurso dominante de Europa es seguirle metiendo más dinero a la guerra. Para que no paren los enfrentamientos, porque dice Borrell, no queremos paz, cualquier tipo de paz, no queremos la paz a toda costa, mejor que se sigan muriendo. Bueno, ese señor que en apariencia es el jefe de la diplomacia y que en su discurso y por las palabras que dice cada que agarra un micrófono, igual que Ursula von der Leyen, parece más el jefe de la propaganda de guerra. Bueno, pues ahora ese señor quedó en ridículo, quedó en ridículo porque cuando le pregunto a un periodista qué pensaba de lo ocurrido en Bolgorod, pues no supo qué responder y terminó confundiendo con Belgrado. No se vayan a reír, a todos nos puede pasar. Perdón, 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 yo no sé qué pasa en Bolgrado. No, no, no. Belgorod, Belgorod en Rusia. Es que le preguntan qué pensaba acerca de lo ocurrido en Belgorod, y él entendió Belgrade, es Belgorod, y él entendió Belgrade, él pensaba que estaban hablando de Belgrado en Serbia, y el periodista le estaba diciendo Belgorod en Rusia, la provincia de Belgorod, se lo volvió a repetir, y miren cómo se sacó de onda Burrell. De Belgorod Oblast. No sabía qué responder, no sabía qué decir, no había entendido, ni siquiera tenía información. ¿Por qué no me dice qué está pasando en Belgorod? Con una risa nerviosa. La mujer le está traduciendo porque al parecer no entendía a Burrell el acento del periodista, y ella le está explicando. Burrell, esa es la señal de que está entendiendo. Y finalmente, vean con lo que cierra. Vraiment, yo no estoy de todo en común. Me temo que de momento no estoy en condiciones de hablar sobre este asunto de Belgorod o Belgrado. No quiero comentar de cosas que no estoy al tanto, que yo no, que moi je ne connais pas. Quería decir en francés, quisiera decir el buen Burrell, pero la verdad es que este tipo de bueno no tiene nada. Nada tiene de bueno. Y de verdad es lamentable que un personaje de esta calaña, que debiera de verdad estar alentando un pues prácticamente proceso de negociaciones para evitar, como decía este señor de Hungría, más muertes. Entonces, es el que más parece interesado en que haya guerra, en que haya problemas. Y recuerdan ustedes en una entrevista recientemente, le dijo a la Sexta W, un medio español, decía, yo sé cómo traer la paz de inmediato. Nada más dejamos de financiar Ucrania y se acaba en ese momento la guerra porque el ejército de Rusia se comería el de Ucrania en tres días. Sin embargo, dice, no queremos paz a toda costa. Y entonces uno se preguntaría, entonces mientras que se sigan muriendo, ¿o cómo?